Esto es La Palabra en Vos. Te habla Guillermo Buzo, sacerdote de la diócesis de Salto, Uruguay. Y hoy vamos a meditar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Capítulo 1, versículos 29 al 39. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad estaba entera agolpada de la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle, le dicen, todos te buscan. Él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique el Evangelio. Pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Marcos nos narra una jornada de Jesús. Jornada agotadora, sin duda. Comienza sanando a la suegra de Simón. Sigue atendiendo a todo el pueblo. Toda la ciudad entera estaba ahí agolpada en torno a Jesús. Un momento también para la oración, donde Él se aleja y está ahí en solitario, en intimidad, mejor dicho, con Dios Padre. Un momento para escuchar a sus amigos. Un momento para los conocidos, pero también un momento para salir a la búsqueda de los otros. La vida de Jesús, toda la vida de Jesús, no solamente sus palabras, son para nosotros una palabra. Una palabra que nos habla al corazón. También su rutina, de alguna manera, es un camino para nosotros. Para vos, que a lo mejor, escuchando este Evangelio, te pasa como a mí. Que uno dice, bueno, mi vida, no sé, cuán equilibrada, cuán armónica está. Hay tiempo para Dios, hay tiempo para los otros, hay tiempo para los que te necesitan, hay tiempo para tus amigos, hay tiempo para cuidarte y cuidar a los otros. Hay tiempo para escuchar la palabra o solo hay tiempo para distracciones. Seguramente en la armonía de las cosas, en el tener el tiempo para todo. El poder encontrar un espacio para cada momento, está la verdadera salud o la verdadera felicidad de una persona. Cuando nos faltan los otros y nos encerramos. Cuando nos falta la atención a nosotros mismos, también nos enfermamos. Cuando perdemos el espacio para estar con Dios, nuestra vida pierde rumbo. Y si solo vivimos para escuchar a Dios y no somos capaces de poner en práctica, como lo decía Jesús también, curando, sanando, consolando a los otros, también esa vida pierde su armonía y su equilibrio. Jesús nos muestra una jornada completa también para decirte, tu vida también en la rutina, en las cosas que haces todos los días, puede estar muy llena de Dios. Solo había una cosa para la que Jesús no tenía tiempo y lo dice Marcos, para escuchar al demonio, para escuchar al tentador. A esos, dice Marcos, no los dejaba ni hablar. Así que también eso es parte del discernimiento, del pensar, del discernir, del buscar de la vida. En qué cosas vale la pena que yo pierda tiempo y en qué cosas no. Tu tiempo es lo único que tenés. Es tu gran tesoro. Lo gastás en aquello que entendés que vale la pena. En aquellas personas que considerás también parte de tu vida. Regalale también tu tiempo al Señor, tu tiempo a los demás. Que el Señor que te ha regalado la vida y te la sostiene cada día, te bendiga en esta jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada. Amén. 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 Amén.